Qué difícil es despedirse y más en estas fechas. Bueno, quien también dijo adiós a su estancia en Almería fue el director Ridley Scott y el equipo de rodaje de la superproducción Exodus. Eso sí, nos han dejado buena parte de los decorados de la película construidos en Sierra La Milla, en Almería. Es la primera imagen oficial de Christian Bale como el Moisés de Ridley Scott que está dando la vuelta al mundo. Una escena grabada en el paraje de El Cañillo, en Sierra La Milla, que se ha convertido en centro de peregrinación para amantes del cine y turistas deseosos de conocer los decorados de esta superproducción. Un rodaje en el que se han cuidado todos los detalles, como la construcción de este molino auténtico que todavía sigue rodando. Secuencias de pinturas egipcias hechas a mano parecen recuperadas de la época de los faraones. Los turistas no salen de su asombro. Esto es espectacular, queda muy bien. Lo único que tenían que haber dejado es lo que han quitado y para haber atraído un poco de turismo. Todo el decorado, la verdad, es que está bastante real. Aquellas casas parecían a simple vista que eran de verdad y luego cuando lo hemos metido por detrás hemos visto que estaban hechas de cartón-piedra, vamos, que estaba todo muy bien. El rodaje de Exodus ha devuelto a Almería el protagonismo en el mundo del cine. El paro bajó por la contratación de extras y especialistas. La economía de la provincia recibió una inyección de varios millones de euros. Para este año ya se están ultimando nuevos rodajes de grandes producciones.